La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína desde Sudamérica a Europa. En la operación se ha interceptado un velero con 800 kilos de cocaína y se ha detenido a 16 personas. Además, se ha intervenido un catamarán, varios vehículos, dinero metálico y una pistola. Con esta operación se da por desarticulada una red de narcotransportistas que ofrecía sus servicios a proveedores de droga de Sudamérica. La Guardia Civil 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 La Guardia Civil